Gracias, Presidenta. Intento rápidamente hacer un raconto del proyecto. En el final del recorrido seguramente se expresaré como nuestro bloque, el bloque del PRO, tiene su voto anticipado. En líneas generales, los aportes de los trabajadores, todos los estamentos del Estado, aportan el 18%. Obviamente hay regímenes especiales, como el docente y demás, que hacen que ese promedio sea en aproximadamente, a grandes rasgos, un 15%. Me voy a remitir, como dice el texto del proyecto número 38.468, elevado por el Poder Ejecutivo, a la ley 10.928, que tenía entrada en vigencia el 1 de enero del 2024, y con un límite temporal al 31 de diciembre del 2025. Y allí se fijaba un monto del 2%, es decir, que en el mes de noviembre pasado, hace pocos días en esta casa, se votaba ese artículo, esa ley, para generar ese 2% adicional en los aportes de los trabajadores. Pero hoy estamos discutiendo esta ley, que tiene un poco de disimilidad y características distintas de lo que allí se planteaba. Fundamentalmente porque, primero, en la ambigüedad de la redacción, de ese artículo 1, estamos hablando claramente de los aportes de los trabajadores, los aportes personales. La interpretación respecto de la ley citada, podría pensarse que no solamente es el 2%, más el 2% adicional, por idénticas razones o problemas, y le vamos a dar esa autorización al Poder Ejecutivo, sino también porque de la propia interpretación podría haber una interpretación de que el 2% de la ley 10.098 esté vigente. Pero, creo que lo más importante, pensando en un momento crítico, como lo plantea el proyecto y la necesidad de fondear a la caja de jubilaciones de la provincia, el límite temporal sería una medida razonable, y hacerlo por un determinado tiempo y revisarlo, para eso está esta casa, y no ponerle una indefinición en el plazo y darlo por siempre, porque la historia enseña que las cosas que son transitorias muchas veces, si se redactan de esta forma, vienen para quedarse. Y me gustaría repasar algunos números rápidos, muy rápidos, y estos surgen de la ejecución presupuestaria que el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba pone a disposición de los ciudadanos, ejecución que está graficada hasta el mes de septiembre, o cargada en la página web del Ministerio, y de allí uno puede ver que el déficit acumulado en los nueve meses de la caja de jubilaciones de la provincia es algo así como 21 mil millones, 21 mil 650 millones para ser más preciso. Tratando de ir al porcentaje del 15% aproximado, más allá de las diferentes alícuotas que tienen los aportes de los trabajadores, y haciendo un cálculo referenciado en el total de sueldos que paga la Administración Pública y aplicando ese 4%, espero no ser tedioso con los números, lo que los números indican que, poco más, poco menos, ese déficit estaría cubierto. Con lo cual, Presidenta, en este artículo en particular, y voy a tomarme un segundo más para hablar de los que vinculan a esto con la Administración Provincial del Seguro de Salud, con lo cual, Presidenta, en esto le decía, nuestro bloque va a anticipar el voto negativo, porque creemos, por lo menos, que si esto es necesario, porque el Gobierno de la provincia lo necesita para nivelar la situación de la caja de jubilaciones, debería ser una medida excepcional y por un tiempo determinado. La situación planteada en los artículos siguientes del proyecto, en el artículo 2 y en el artículo 3, vinculados específicamente a la Administración Provincial del Seguro de Salud, nos dan algunos datos particularmente llamativos. Primero, en la primera parte del artículo 2 de ese proyecto, hablamos de un universo muy particular, el universo de los ascendentes en primer grado, estamos hablando de padres o madres, padres de familia que pagan, hasta hoy exentos, y que empezarían a pagar un monto específico, siendo ellos adherentes al sistema por la consanguinidad inferior, por sus hijos. Y la verdad es que la pregunta que uno se hace es si este es el verdadero problema que tiene la Administración Provincial del Seguro de Salud, la PROS. Y la verdad es que hay que responderlo con todas las letras. No es por ahí. No es por ahí. Esto es una norma que, la verdad, probablemente se explique en esta sala y en esta casa, alguien podrá explicar. Nosotros no le encontramos el sentido. Si en el segundo párrafo o en el segundo ítem donde se intenta crear un fondo complementario para entender enfermedades emergentes y otras patologías, allí hay datos más significativos. El primero es, cuando esto se plantea, se lo faculta el Ejecutivo para que avance sobre esto, pero no se dice si es un monto fijo, si es un monto porcentual sobre lo que son los aportes de los trabajadores y de los pasivos. Y, para darle algunos números a los que nos gustan números, en otro fondo ya creado, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que se creó en el 2005 junto con la ley, la verdad de la discusión sobre ese fondo a lo largo del tiempo es que, primero, las autoridades de la PROJETO pasó en el 2020, la UEPC fue quien solicitó esta información, no se pudo justificar el uso, hoy creamos otro fondo parecido, autorizamos a crear, y también en la discrecionalidad, si tiene que ser porcentaje, si tiene que ser fijo, les doy un número para que lo tengan como vía. Aquel fondo que me refería para el adicional al Fondo de Enfermedades Catastróficas, en el año 2020 fijaba, porque era un fondo fijo, por monto fijo, el presupuesto le fijó 55 pesos. En el año 2023 le fijó 1.462, exactamente un aumento del 2.558% en cuatro años. La discrecionalidad de fijar montos porcentuales o fijos o autorizar es una prerrogativa que abre un escenario incierto. Y por último, y aquí dejo, Presidenta, el artículo 3 del proyecto, el artículo 3 del proyecto prevé, si lo entendemos de esa forma, un aumento de un 1% para los activos y un 1% para los pasivos. Y si miramos números, que es lo que a algunos nos interesa, el déficit de la APROS, APROS, el déficit de la APROS, es un déficit de 2.000, hablando siempre desde los números de la ejecución presupuestaria que el Ministerio de Finanzas pone disponible, están hasta el mes de septiembre de este año, es un déficit total de 2.000 millones de pesos. Pero si vemos, en realidad, la relación entre las erogaciones que se devengan y la recaudación total, el resultado es distinto. El resultado es positivo en los datos que nos provee la provincia para analizar números. El verdadero problema de la APROS es que viene sistemáticamente con un déficit de administración terrible. ¿Y por qué lo digo? Y se lo digo a todos, más allá de lo que tanto los preopinantes como aquellos que hablen lo puedan reforzar. Porque lo que se ve de la ejecución presupuestaria es que la Administración Provincial del Seguro de Salud tiene un déficit que viene arrastrando un monto total por 17.900 millones de pesos históricos. Allí está explicado por qué los médicos cobran a destiempo, por qué las prestaciones de distintos ítems funcionan como funcionen y por qué tenemos los problemas que tenemos. Nada más, Presidente, aquellos que analizamos números nos tomamos ese trabajo y adelantamos nuevamente el voto del Bloque del Pro en contra del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!